Maquinaria y trabajadores de la prefectura concluyeron el tendido de la carpeta de asfalto en la vía que conduce al edificio del Centro de Recuperación para Personas con Adicciones. Ubicado en el kilómetro 3, margen izquierdo de la vía Lago Agrio Tarapoa, las acciones incluyeron también el área de parqueo de la moderna edificación. La vía de 500 metros de longitud por 5 metros de ancho, con una carpeta asfáltica de 5 centímetros y una base granular de 15 centímetros y que contará con señalética vertical y horizontal que facilitará la afluencia de personas y de vehículos. Estamos finalizando ya los trabajos que son para tener un mejor acceso aquí al Centro de Recuperación con las Personas con Adicción y es una buena obra porque muchas personas se van a beneficiar de esto y hay personas con bastantes problemas de alcohol, de drogas y qué más con lo que está haciendo el prefecto, que tengan una buena entrada, tengan un buen centro de recuperación y es algo que es muy bueno para la población más que todo aquí de Sucumbíos. El Centro de Recuperación para Personas con Adicciones, construido por el Gobierno Provincial de Sucumbíos a través de Sucumbíos Solidario, que preside Olga Chango, esposa del prefecto Guido Vargas, se constituye en una de las obras más emblemáticas ejecutados por la presente Administración, que permitirá ayudar a cientos de ciudadanos con este tipo de problemas que deambulan por las calles y parques de nuestra ciudad. Gracias a la Prefectura, ahora tendrán un techo que los cobije y una esperanza efectiva para rehabilitarse, por nuestro gran Sucumbíos, Guido Vargas Prefecto, Administración 2014-2019.